Hola amigas y amigos espero que estén bien nuevamente les saluda Mary Pérez hoy pues les quiero compartir esta receta o este pequeño receta como pueden ver en el otro video yo hice mi calabaza entonces se me sobró esta entonces ahora pues la voy a preparar con elote mi gente esto lo voy a picar bien picadita en el otro receta yo les mostré como lo preparé entonces pero primero voy a hacer mi maíz porque me cuesta sacarlo así porque no me va a quitar mucho tiempo sacarlo con la uña porque entonces yo lo voy a sacar con mi raspador como así la voy sacando todo con mi raspador mi gente como puede ver así la voy sacando toda o lo pueden sacar con con una ayuda de cuchillo así como pueden ver listo a ver si se ve ahí sacar con un cuchillo o con un raspador bueno mi gente como pueden ver pues ya estoy picando mi calabaza bien picadita o lo hacen pedacito como ustedes quieren disfrutar su calabaza más grande más chico como ustedes lo quieren hacer con su calabaza mi gente así voy llenando mi olla tengo que picar todo este pedacito y luego le voy a agregar azúcar y canela al gusto y su azúcar al gusto y mi elote bueno amigas y amigos ya terminé a picar mi calabaza entonces la voy a poner a cocer azúcar al gusto mi gente listo y la voy a poner la voy a poner a cocer así amigas y amigos la voy a tapar con este tapa muy grande el otro no lo encuentro bueno eso está bien así y yo no le voy a echar agua porque cuando voy a picuar mi elote pues le voy a agregar agua pero esperamos bueno voy a esperar que se pone a cocer y luego la voy a licuar y la voy a agregar encima pero cuando mi calabaza ya está bien cocida bueno amigas y amigos mientras que se pone a cocer mi calabaza voy a preparar mi elote la voy a poner a licuar la voy a poner oligenda con un poquito de agua y la voy a agregar mi elote y la voy a agregar Así me quedó mi elote y esperamos que se ponga a cocer mi calabaza. Cuando ya está cocida entonces voy a agregar mi elote para que tenga un buen sabor, amigas y amigos. Espero que estén bien, amigas y amigos. Gracias por ver mis recetas, como cocinar con Mary Pérez. Bueno, amigas y amigos, vamos a ver si ya está cocida. Como pueden ver, ya está cocida nuestra calabaza. Ahora pues voy a agregar mi atón, mi atón digo yo, mi elote, mi gente, mi elote licuado. La voy a mover, 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 para que no se pegue. Así la voy a dejar tapar que se ponga a cocer unos 10 minutos a 15 minutos porque mi elote está cruda. Bueno, amigas y amigos, como pueden ver, ya está hirviendo, ya está cocida ya. Y voy a apagar mi fuego. ¿Listo? Está rico, mi gente. Como pueden ver, así me quedó mi calabaza con elote licuado. Pues por ahora, pues la vamos a servir, mi gente. Si tiene más elote, pueden echar pedacito. Así me quedó mi calabaza con elote licuado. Ay, así me quedó mi calabaza en esta tarde o en esta noche, en esta mañana. Usted que está viendo mis recetas, amigas y amigos. Muchas gracias por ver mis recetas. Compartan, suscríbanse. Suscríbanse para que ustedes puedan ver nuevas recetas con Mary Pérez. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias por ver mis videos. Y gracias por estar conmigo, amigas y amigos. Muchas gracias. Así me quedó mi calabaza con elote licuado. Nos vemos en un próximo video con Mary Pérez. Está caliente.